Nos trasladamos hasta el sur de Quito, allí dos menores de edad quedaron detenidos tras ser capturados cuando transportaban cerca de 20 kilos de marihuana a bordo de un vehículo. Agentes de antinarcóticos del distrito metropolitano interceptaron el automóvil en el sector de La Mena. Trabajos de inteligencia permitieron identificar el vehículo en cuya cajuela estaban guardados 10 bloques pequeños. Los paquetes estaban forrados con papel cartón y cinta de embalaje. Al ser abordados los dos ocupantes del automóvil, los agentes antinarcóticos confirmaron que se trataba de marihuana. Aparentemente estaban transportando la droga para su entrega y posterior venta al menudeo, es decir, microtráfico. Esta droga pretendía ser llevada hasta San Roque para luego ser distribuida a microexpendedores para que se encarguen de la distribución de la misma. Llamó mucho la atención de los uniformados. Quienes llevaban la marihuana eran dos menores de edad. El uno tenía 17 años y era quien conducía el vehículo y su acompañante 15. Todo hace pensar que las redes están utilizando a menores para abastecer los mercados, abusando que la ley es más blanda con las personas que no han cumplido la mayoría de edad. En el momento en que venían con el vehículo, pues ellos estaban manejando el vehículo. A la altura de la mena se logró interceptar un vehículo blanco. Los dos amigos fueron aislados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. En esta ocasión cayeron los más inocentes. Presumen que la mercadería ingresó desde el vecino país de Colombia. Por vía terrestre pasó el puente de Rumichaca y utilizando caminos alternos lograron llegar hasta la capital. Estamos hablando de aproximadamente cerca de 80 mil dosis. Para burlar el olfato de los canes y sorprender los controles, los paquetes fueron contaminados con café. El fuerte olor desviaba la atención, pero gracias a información reservada, se evitó que cientos de dosis envenenen calles, plazas y parques, sobre todo adolescentes y estudiantes. En Quito informó Iván Casamen.